Colaboradores Carmen Galvez me envía este texto dedicado a nuestra Sara Martínez, que ayer cumplió años. Lo comparto con todos vosotros. Para Sara, de Carmen Galvez Recordar los campos que arroparon mi infancia y recorrer de nuevo sus senderos. Encontrando a mi paso las imágenes de todos esos seres queridos que dejaron una huella profunda en mi ser. Probar de nuevo los frutos que alimentaron mis ilusiones y me ayudaron a alcanzar mis sueños, enduzando los momentos amargos. Escuchar el sonido de esos arroyuelos donde tantas veces clamé de sed. Miro atrás con orgullo porque todo cuanto veo me ha traído a esta parte del camino en que me encuentro. No es un año más, no es un año menos. Es el momento preciso para agradecer por lo vivido y por lo que ha de venir. Un momento para fundir en un abrazo todos los afectos cultivados y disfrutar con ellos de un muy feliz cumpleaños. A nuestra admirada Sara Martínez, abril de 2024, Carmen Galvez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!